Este vídeo muestra la creación de líneas. Se puede acceder a la orden Líneas desde el menú Botón Archivo, Dibujo, Modelado, Línea. Marcamos el primer extremo haciendo clic sobre la pantalla, arrastramos para marcar el segundo punto, clic y la orden no termina, sino que solicita nuevos productos. Generar segmentos consecutivos. Si queremos terminar la orden, Enter para finalizar. Podemos también acceder a la orden desde el botón de la barra de herramientas, Dibujo, Línea. Un punto, otro punto, otro punto, otro punto. Si queremos deshacer algún tramo, H, Enter y deshacer el último, H, Enter, el anterior. La orden permite continuar dibujando segmentos, Enter para finalizar. También se puede acceder a la orden teclando Línea, Enter, y marcamos los extremos de la misma. Si se han dibujado al menos dos segmentos, es posible crear un polígono cerrado. Lo único que realiza la orden es unir el último punto con el primero, C, el cerrar. Enter, lo cierra y finaliza la orden. Si se quiere empezar la línea en el último punto dibujado, orden Línea, Enter, Enter. Enter ante la sedicitud de un primer punto y seguimos dibujando los segmentos.